Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y buenas noches para el triplete de oro que tienes ahí. Los chicos de oro, los chicos de oro. Don Roberto, es evidente, ¿no? Quiere llenar el padrón, nacionalizaciones masivas. El otro día salía que casi en 21 días se habían conseguido nacionalizar determinadas personas cumpliendo estos requisitos de esta nueva ley. Y además, eliminación del delito de sedición, que lo que pretende, o está casi a las vistas, no solo es preparar un nuevo golpe de Estado, sino que además el señor Sánchez pretende asegurarse el apoyo de todo el nacionalismo y de todo el independentismo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Primero, has dicho una cosa antes, en el sentido de que el señor Sánchez está haciendo todo lo posible para ganar las elecciones, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque el señor Sánchez es un malvado, es un traidor, no tiene principios de ninguna clase, pero de todo punto no tiene un pelo. Sin embargo, estáis o se está desenfocando en general el tema con cuestiones menores. Y la cuestión más importante que voy a describir hoy en el programa no se ha mencionado por ninguna parte. Porque es bien cierto que el dar posibilidad de votar a los hijos de inmigrantes le añade votos, le añade votos, pero le añade muy poquitos votos. Porque, miren, aquí hay, en España, para que tengamos las cifras claras y sepemos de qué estamos hablando, hay 27 millones de personas con derecho a voto, de las cuales suelen votar como 20 millones. Bien, ¿aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando aproximadamente de unas 200.000 personas, de las cuales vaya usted a saber cuántas van a votar y cuántos ya les importan a los nietos, por ejemplo, de antiguos republicanos, les importa un pimiento toda esta historia. O sea, que de 200.000, pues si votan 100.000, pues sería mucho. Porque es que 100.000 no es nada, no es nada, es una cantidad ínfima. Otra cosa distinta, pero también pequeña, a pesar de todo, es Correos. Los votos de Correos están falseados total y absolutamente. Es decir, si ustedes votan por Correo, sepan que van a votar socialista. Porque el presidente o director general, el que manda en Correos, que es un amiguete del sátrapa guerra civilista y traidor, pues lo tiene además muy fácil, se lo han puesto muy fácil, el cambiar el sentido de las papeletas. Pero el tema con el que va a ganar de verdad, con el que pretende ganar de verdad, de verdad, las elecciones y las va a ganar, es otro muy diferente. ¿Cuál es esta jugada que tiene entre manos? Miren ustedes, señoras y señores, se ha dicho, por activa, por pasiva y por el revés, que el tema del delito de sedición, que lo va a cambiar para que le aprueben los presupuestos. Y eso, perdónenme ustedes, es una tontería como la pirámide de Keops. Porque el señor Sánchez no necesita realmente que le apoyen ni ERC, ni los terroristas, ni los golpistas, ni nadie, para el tema de aprobar los presupuestos. Con otra cosilla, mucho menor podría haberlo conseguido. Pero es que es más, si no lo hubiera conseguido, le da igual que le da lo mismo, porque los prorroga un año más y aquí paz y después gloria. Entonces, lo que tendría que pensar la gente, y no lo ha pensado, es que un tío que es un tío, como digo, un auténtico malvado y un traidor a España, pero de tonto no tiene un pelo y le da cien vueltas, por ejemplo, a la gente que tiene enfrente, al señor Feijó, sin ir más lejos, esto no lo hace. El tema del delito de sedición, que le va a costar muchos votos, no lo hace por una gilipollez como los presupuestos. Él no arriesga sus votos por unos presupuestos que no lo necesita. Lo que pretende, y esta es la clave, es crear un frente popular. ¿Qué quiero decir con un frente popular? Con un frente popular, quiero decir, una lista única, una lista única con Podemos y con RC. Solamente con Podemos y con RC, esa lista única que se presenta a las elecciones tiene mayoría absoluta, por la ley de ont. Tiene mayoría absoluta. A ver si te enteras, Feijó. Porque a Feijó, el tema de la sedición, pero sobre todo el tema de la malversación, le viene fenomenal, le viene fenomenal, porque hay gente de su partido que se va a beneficiar del tema, no de la sedición, pero sí de la malversación. Don Roberto, quédese con nosotros, voy a preguntar a los compañeros del plató y luego seguimos con usted para pedirle su opinión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiero ponerles a todos ustedes un vídeo, un vídeo que yo creo que describe perfectamente lo que está pasando en este país, cómo Sánchez y su gobierno se está burlando de todos los españoles. Vamos a ponerlo y a continuación lo vamos aquí a debatir. Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que... Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? El gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Si usted quiere lo lee otra vez, tan solo la primera parte. Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca. Clarísimamente ha habido un delito de rebelión. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Y respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta de que el presidente del gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. Es que usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Si usted quiere lo lee otra vez. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? Es que es tan bien que le diga. ¿No sabe usted leer sobre la parte contratante de la primera parte? A todos se acostumbra uno. Pues ahí tenemos, amigos. Yo creo que muchas veces unas imágenes valen más que mil palabras, señor Vera. Sí, bueno, está claro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo el presidente del gobierno dice una cosa y luego hace completamente la contraria, ¿no? De tanto ocurrir eso, de tantas veces como ocurre, al final la gente llega hasta acostumbrarse y es verdad que en un primer momento la indignación es tan 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 extrema que la verdad es que no sabemos ni qué hacer ni qué decir, pero cuando es tan reiterado al final es que estamos acostumbrados a algo que verdaderamente no tenía que ser nunca así y menos en una democracia porque, hombre, tú vas a algunas elecciones con un planteamiento y luego resulta que haces lo contrario, ¿no? Que es en el caso del delito de rebelión pero también cuando dijo que iba a traer a Puigdemont y que efectivamente al final lo va a traer solo que lo va a traer a hombros de sus seguidores entrando por en la cárcel y estando unos días o unos meses y saliendo como un auténtico torero, ¿no? Yo, sobre lo que decía antes don Roberto está bien visto efectivamente creo que el asunto de los presupuestos pues bueno es importante pero tampoco es tan importante es decir tú puedes prorrogar los que tienes para un año que te queda y eso ya lo hizo Rajoy y se ha hecho muchas veces y no pasa nada y está bien traído este asunto de la posibilidad de que pudiera hacer una coalición creo que es difícil creo que no es fácil porque hay muchos egos muchos protagonismos dentro de Podemos dentro de la izquierda más allá a la izquierda del Partido Socialista pues están entre ellos a la greña entre Podemos con Izquierda Unida con Sumar Yolanda Díaz y por tanto hay que ponerlos de acuerdo y luego por otra parte efectivamente llegar a un acuerdo de coalición preelectoral con Esquerra Republicana pues tampoco se me ocurre que sea algo fácil sí que es verdad que si eso se produce que sería que es complicado pero si eso se produce la única opción que tiene ahora mismo según las encuestas Pedro Sánchez de continuar podría estar basada en una operación de este tipo porque claro los continuos errores que está cometiendo y que yo creo que pese a que muchos en su partido dicen que no pasa nada porque se lo perdonaría y porque la sociedad se olvida como pasó con el tema de los indultos bueno yo creo que todo eso va calando va sumando y la gente al final cuando Pedro Sánchez sale a la calle y le insultan es por algo no es porque la gente sea muy malvada contra Pedro Sánchez sino porque está haciendo tales cosas que al final tiene muchas personas agraviadas y se manifiestan de esta manera por lo tanto yo creo que no tiene opción casi ninguna haciendo una política electoral de presentarse absolutamente solo si lo hiciera con otros partidos con esos partidos sí que tendría pero lo veo francamente complicado pues amigos vamos a seguir con Pedro Sánchez y voy a leer el siguiente tuit dice en 2016 a ver si no lo pone en pantalla Sánchez dio un pucherazo en Cerrat ahí lo tienen fue expulsado por ello del PSOE en 2018 cambió la cúpula de correos y puso de director a su amigo Juanma y en el 2022 el Estado ya controla Indra empresa que gestiona los votos como en Venezuela saquen ustedes sus propias conclusiones esto es muy importante que lo ha dicho don Roberto Centeno también el señor Dalmau puede haber un próximo pucherazo en estas elecciones por eso Sánchez está tan tranquilo aparte de lo que decía don Roberto Centeno de esa gran alianza entre Podemos y Esquerra Republicana para unir el voto don o mejor no es mejor en toda España pero sí en Cataluña para arrasar en Cataluña arrasarían prácticamente en Cataluña yo he de reconocer que desde el viernes pasado que anunció el tema de la reforma de la sedición ya me espero cualquier cosa yo entiendo que están preparando no uno sino cinco o diez escenarios diferentes evidentemente van a perder muchos votos con este tema maldito del tema de la sedición todo el mundo entendíamos que era como no podía ser de otra manera rebelión hemos llegado a una ensoñación a una sedición rebajada pero es que a partir del viernes los actos y los engaños están desencadenando a una velocidad extraordinaria casi no da tiempo porque detrás de la sedición viene la malversación detrás de la malversación puede venir otra serie de cosas yo es que cuando don Roberto estaba dando ese dato una de las variables que yo había poco pensado pero no podía incluso todavía cuantificarla en número de votos era precisamente esa porque si hay algo intrínseco a la izquierda es el separatismo y es la defensa de la destrucción de España y eso es el ADN de la izquierda entonces ¿por qué no va este personaje a suceder claro a hacerlo acabar con España ya de una vez por todas como lo está haciendo en este momento porque claro es que estamos a golpe de decreto ley constantemente pero ya no sé cuánto tiempo llevamos porque es que son múltiples las leyes que han caído o sea la ley de género que es una ley nefasta la ley de memoria histórica que es otra ley nefasta ¿cuántas leyes se ha gobernado aquí durante la pandemia por decreto ley? luego ha sido ilegal todos esos decretos ley que no han sido avalados por el Parlamento y ahora llegamos en este momento llegamos a la sedición y a la malversación ¿qué es lo que va a ser lo siguiente? entonces yo sí entiendo que no hay un escenario sino que hay múltiples escenarios y en esos múltiples escenarios se va a mover el señor Sánchez por llamarle de alguna manera Don Ratt bueno un poco más la misma línea yo creo que el señor Sánchez es un traidor a la patria porque quien perdona los traidores a la patria es un traidor y volvemos al vídeo que hemos visto de los hermanos Marx pues recordamos la frase más conocida de Ocho Marx cuando dijo estos son mis principios si no te gusta pues tengo otros y este es Sánchez porque Sánchez en realidad no tiene principios ni tiene palabra no vamos a decir un hombre porque hay una frase un hombre se coge de sus palabras de sus principios vamos a decir el ser humano hombre o mujer cualquier persona no solamente el político cualquier ser humano tiene que tener unos principios y unas palabras para dirigirse y Sánchez está mostrando que no tiene ni palabra ni principios ni siquiera principios socialistas pues don Roberto ya ha escuchado usted a toda la gente que está aquí en el plató yo creo que habla en la misma línea pero yo a usted le he visto muy preocupado con el posible pucherazo que pueda hacer Sánchez con ese control de Indra con ese control del voto por correo por lógicamente hemos hablado de las nacionalizaciones que al final todo va sumando usted ha incluido un nuevo factor en esta partida que es una coalición Esquerra Republicana Podemos si se va uniendo va sumando poquito a poco puede que que eso tumbe digamos a un frente de centro o derecha y sobre todo que lo veo muy confiados a los líderes de derecha ante esa posibilidad de que haya una manipulación masiva del voto por correo y sobre todo de las actas de esas actas que controla Indra y luego sabemos que no hay recuento de actas porque aquí la han denunciado a la señora Varselga en multitud de ocasiones que después de las elecciones no hay un recuento efectivo de las actas sino que dan por válida las actas de Indra con todos estos elementos que puede suceder don Roberto Bueno vamos a ver vamos a ver vamos a hacer matemáticas porque yo soy de ciencias el voto por correo el voto por correo son 400.000 votos pueden parecer mucho pero es un 2% de los 20 millones que van a votar este es un tema que lo pueden atajar los señores del Partido Popular y los señores de Vox que no lo han hecho en otras ocasiones y probablemente no lo van a hacer pero no es decisivo a pesar de que todas las sacas que vengan de correos sean del Partido Socialista que lo serán que lo serán lo fueron en Andalucía por ejemplo y a pesar de todo perdieron porque como digo a pesar de todo es un 2% lo de los hijos de republicanos pues es una cuestión menor el tema de las actas que las contabiliza Indra bueno lo hace Indra pero es que tanto el PP como Vox tienen copia de todas las actas de todos los colegios electorales y nunca se han tomado la santa molestia de sumarla a ellos es decir que Indra puede hacer trampas si estos mentecatos porque no se les puede llamar de otra manera no suman ellos las actas porque ellos tienen las mismas actas que Indra Indra lo hace automáticamente pero ellos lo pueden hacer con un lápiz y un papel y una máquina de sumar y no lo hacen y no lo hacen pero fíjese fíjese usted los estúpidos y los cretinos que pueden llegar a ser en este caso concreto bueno los dos tanto tanto Abascal como como el número uno de 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 bien tema de sedición si este si este iba a decir otra palabra pero como no le gustan las palabras gruesas pero es que hay que decir a veces las palabras gruesas pero no la voy a decir en honor suyo si este señor presentara una moción de censura a ver si te enteras fijó si tú presentas una moción de censura lo que consigues con la moción de censura es retrasar el proceso de declaración o de toma de decisión o de discusión en el parlamento eh 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 de el tema de la sedición y cuanto más aproximes fijó a ver si te enteras cuanto más aproximes el momento de discutir en el parlamento la traición de la sedición y la traición de la malversación que si a ti te importa poco porque hay amiguetes tuyos que salen favorecidos eh pero el tema de la sedición más cerca de las elecciones lo hagas más cabreada estará la gente y más impacto electoral tendrá en pocas palabras fijó si tú en vez de decir en vez de decir es que a nosotros que somos muy chulos eh no nos dice ni Vox ni ciudadanos pobrecitos lo que queda lo que tenemos que hacer sí pero es que lo que tienes que hacer no lo haces eh explícame feijó por qué narices no presentas una moción de censura sabes que consigues con eso eh porque es que pareces tonto pues retrasar probablemente dos meses o incluso dos meses y medio eh el que se debata en el parlamento el tema de la sedición y consigues otra cosa más consigues que los impuestos sobre las eléctricas y los presuntos ricos no sean aplicables en el 23 sino en el 24 que los presuntos ricos eh podían cogerte de las orejas eh y tirarte de ellas hasta arrancártelas porque eso es lo que conseguirías pero dejando lo de los impuestos vas a conseguir que la fecha en que tengan lugar los comicios municipales y autonómicos esté muchísimo más cerca de un debate brutal que tendría que ser brutal en el parlamento porque si ese debate tuviera lugar hoy eh pues mire usted dentro de seis meses ya se han olvidado del tema fijo ya se han olvidado del tema entonces ¿por qué coño no presentas una santa moción de censura? se puede saber por qué eh con lo cual estás acercando tres meses dos meses y medio por lo menos a el momento de las elecciones un debate parlamentario durísimo donde estos tíos les van a poner de traidores para arriba ¿por qué no lo haces? entonces el problema es que este tío es muy listo y yo no pido más que hagan ustedes una cosa porque hombre decíais hace un momento dice hombre es que el Sánchez las ha hecho tan gordas y no ha hecho tantas canalladas bueno nos está llevando directamente a la ruina somos el país que más se ha empobrecido del mundo occidental en los últimos cuatro años que está él ah bueno y llegamos el otro día el jueves pasado llegamos a una deuda de 1,5 billones de euros 1,5 billones yo decía que sería fin de año y fue el jueves pasado bien pero perdón nada más digo una cosa cojan ustedes las últimas encuestas la que más les guste y suben ustedes los votos que tienen donde ya va incluido las barbaridades que ha hecho este tío pero es que a pesar de las barbaridades que ha hecho este tío saca varios millones de votantes que le siguen votando suben ustedes las de Podemos suben ustedes las de RC y estas las ponen todas juntas en un bombón y esas salen todas juntas previamente se tienen que poner de acuerdo pues mira tantos ministros van a ser para ti tantos para ti y tantos para ti coño ya lo han hecho con Podemos pero con la diferencia que no se han presentado juntos se presentan en una lista única y el sistema don't les da les da la victoria frente a lo que dicen hoy las encuestas y además este señor como digo no quiere presentar una moción de censura verdaderamente es que es que tenemos una una oposición de cuarto y mitad de